como andan gente bueno dio ctm esta vez para reaccionar a una partida que tuvimos hace un rato en el stream contra el don de jopelo y mira jopelo y jopelo bueno vamos a divertirnos vamos a lobo menos mal que no me van a ganar nada a hijos de puta menos mal cuantos turnos 31 no son tantos estuvo bastante bien la partida porque ya venía como cuatro veces o algo así perdiendo en stream contra él pasa que se me complica mucho estar leyendo y eso pero a ver no es excusa pero en fin bueno como decía marder win acá al principio y abrir con este mapa con un snowball haga pero pero me parece mejor el abrir con un marder acá porque no deja que el enemigo tome acá si pone algo acá se lo matas entonces me pareció eso mejor en fin acá básicamente con con mí con mi razor y con la habilidad de marder le pude matar el caso bar y de una y lo que tiene es que como ella tiró a su lobo para acá abajo no podía venir a pegarme a no ser que ponga las cosas acá arriba de la lava entonces básicamente o sea significaba que se le iba a morir luego bueno acá básicamente me da con el charcan me pega con con el lobito pero como estamos en vacío no queda el fuego por lo tanto estos 143 a 160 que si estaba parado acá me lo mataba pero como estaba en vacío no me lo mata así que ya ya había sacado en este mapa empezando segundo el empieza con tres llaves extra ya por lo menos dos se la había sacado matándole al casuari lo paro ahí arriba y bueno otro otro muerto porque tengo que tirar este rey sol acá para que este men no venga uno dos me pegue está sacándome cuánto saca su lata de basura cuatro cincuenta y seis cuatro cincuenta y seis más un tiro este son siete noventa siete casi ochocientos más los daños de lava era imposible ok entonces sí o sí había que que posicionar esto así para que no me matara dando el razor a cambio de salvar a mi lobito ahí ya veníamos cinco llaves arriba pero bueno acá me iban a matar a mi razor así que ya eran cuatro ya no eran cinco y aleja bien y empieza a posicionarse ahí con su con su alga eléctrica que a ver su alga eléctrica o sea me dolía en serio más a ver acá son dos acá son 300 mil pero no llegó ni ni con y más allá que le pegara algo que no fuera eléctrico casi 600 el alga de mierda bueno en fin empiezo a sacarle casillas de vuelta acá lo que había calculado que este men queda 500 y algo 580 y por más que venga para acá me pegaba una yo sabía que me le iba a pegar pero no me mataba sin embargo como saqué un blue alien lo iba a poder curar a mi lobito y a mí me servía a sacarle la casilla así que son tres a favor en punto de pánico y él nada porque todavía no pudo sacarla no le queda otra que empezar a agarrar el punto punto de pánico el hit gratis ahí pero sabía que estaba todo bien se empieza a posicionar un poco y elige sacar a su a su smiley qué bueno smiley con el hueón culiao ya tu madre 2000 de 2800 de vida y casi 600 sacando con la con la enfermedad y posiciona totalmente lejos a mi snowball para que no me lo mate su share canon y lo que empiezo a hacer acá es lo siguiente el sí o sí acá no podía no llegaba con nada acá no se iba a meter y tenía que proteger acá arriba seguir manteniendo ese daño al corazón sí o sí y posicionamos fobis nuevamente acá como mucho me podía dar un hit que era un hit gratis pero blue alien tiene mucha vida como 2600 o algo así x me chupa un huevo bueno viene a sacarme mi punto de pánico sigue posicionando y sale con un blasto matic ahora más tarde cuando pare por alguna otra ocasión les muestro qué vida tiene ese blasto matic bueno acá que pasa justo mi daño coincide con él con la vida que tenía me interesa o sea porque le acabo pegar mi fuego saca 151 y ya le quedan 151 literal 111 de vida más y no lo podía matar iba a tener que acercarme acá o algo y ya ponía a mi blue alien contra su smiley pero bueno todo todo funcionó muy bien el día de hoy la gente supongo que pues yo con con la fe y logramos logramos avanzar en fin acá me me alejo para que el don no no me pueda pegar con su smiley para pegarme con shark a no tiene que pararse arriba de lava siempre lejos de la alga eléctrica porque obviamente me podía reviolar 581 debo decir que dolieron bastantes acerca del blasto y lo que tiene es que no le o sea yo le quería matar a su azúcar canon sí o sí que no se lo termina matando ahora en un par de turnos bien 151 de daño empezó a ponerle esto cerca sigo el posicionamiento o sea lo que hice fue reposicionarme acá ok o sea que quiero quiero que termine el turno lo curó a mí a mi snowball y a qué voy con el reposicionamiento a que él si venía para acá así si se paraba arriba de la lava para pegarme y también me pegaba con shark a no no llegaba al daño 951 y sumabas 581 y 352 no llegaba por 20 o algo así no llegaba a matarme y yo precisaba que él no salte 2 y me mata a mi inoculus más allá que no le servía igual sigue acercando a sus mails a sus mails tira un stabby para acá abajo para ver si puede luchar y y permanecer con esa casilla de abajo toma allá arriba con el punto de pánico bueno ya con casillas en negativo pero repito o sea yo sí o sí le quería matar ese ser canon porque me tiene los huevos llenos la verdad parte de pega duro su ser canon sé que ahí me iban a matar eso fijo ya le empiezo a hacer un poco de daño acá al don es muy largo el cómo es esto la animación es acá es que le pegás tiene que 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 revolotear sigo curando los míos así que acá yo ya sabía que si o si ese ser canon se moría saqué todo de acá atrás para que el men no no tirara su rayo láser acá tenemos a su blasto 4300 de vida con un blueling al lado por lo tanto o sea se puede parar arriba de lo que sea que le chupó un huevo porque cómo se está curar lo va a curar y matarlo yo no lo voy a matar está imposible eso el men se sigue acercando me saca un cocodrilo que cuánto tiene más de más de 4200 de vida y se cura 652 son 1300 cada dos turnos y aparte un blue alien por lo tanto yo le empiezo a pegar y son 652 más 314 o sea tenemos 970 casi de curación por turno está en dos turnitos 3.800 más de 1800 de vida curada o sea es una locura no hay daño que le puedas hacer para matar eso claramente estoy leyendo todo estoy jugando aunque ustedes no ven o sea como juego con una sola mano la izquierda yo la tengo libre y ustedes saben qué cosas hago con la izquierda no para así que para acá mostré la izquierda para para que vean que era joda a casi o si había que matarle a la polilla de una porque ponía en peligro los fobis que yo podía sacar y algo muy importante algo muy importante que yo juegue muy defensivo y estaba muy bien en cuanto a lo que era la vida 8k y acá de 6500 si ustedes se fijan cero llaves totalmente cero llaves yo 15 15 jugando defensivo haciendo daño viendo cuando se puede matar algo entonces lo que opté ahí que cuando estábamos en el stream hablando y todo es acá tenés dos grandotes que no los matas con nada literal si yo le pegara dos veces con cada uno mil dos mil bueno tal vez yo no lo tenía pero acá vamos a poner que le pega con las dos 3.200 600 más con la bola de fuego 3.800 4.200 él acá tuvo daño o sea ni siquiera se lo mataba pegándole con todo lo que tenía acá porque el jetty lo acabo de spawnear no le podía matar una sola cosa y bueno menos esto entonces la idea era empezar a sacar los congeladores o sea acá sacamos al peluca y a jetty entonces mi idea era ir agarrando puntos de pánico aún me tengo una llavecita y le jodiendo de a uno tomando puntos de pánico haciendo algún tipo de intercambio e ir congelando gente fue bueno acá se posiciona se reposiciona un poco lo que hago como tiene totalmente dejado de lado acá abajo lo que hago es ponerle presión tomo casilla y pongo presión si este men me pega dos veces porque si porque se lo ocurre yo yo se lo mato listo aparte no podía poner nada medio por acá también por primero pegarle al blue alien es al pedo porque no me lo iba a matar con nada con el alga y con con esta y no me lo mataba tiene ya les digo 2600 de vida no me lo mataba con nada así que creo que lo que hace acá es decirse corriendo no más típico de jopelo y correr nada pero pero básicamente se va y consigo la casilla totalmente gratis bien ya estamos en paz con los puntos de pánico set y listo a congelar fue entonces qué pasa él tiene cinco foy nada más tiene cinco foys por dos turnos ese men va a estar ahí quieto no se puede mover que eso es lo que tiene y al mismo tiempo le tapaba el paso a blasto matic para pegarme o sea porque no 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 puede ponerse arriba de su foy congelado tiene que dar toda la vuelta acá entonces al toque y esto lo había llevado para acá abajo al toque lo que hice fue empezar a posicionarme nuevamente para en el próximo turno garchar le acabe a la alga como todavía tengo una llave para sacrificio cero drama con conseguirle esto acá sacó el punto de pánico fue entonces ya más daño si pisa acá te congeló brother congelación no 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 sé hacer como cómo se hace el poder de cómo es el jutsu de congelación congelación bueno eso le va a pasar bueno pone el estado y arriba de esto recuerden que tiene un blue alien o sea que los puede curar al toque y su estaba y también no sé en qué nivel está veamos nivel 22 su estado y entonces es como constantemente lo puede curar infinitamente a todos viste me pone esta verga que al lado también congelado hasta la concha de su hermana como éste no pega no pega de lejos aprovechamos y pegamos fue adiós salguita vayase la concha de su vieja ya le hacemos un poquitito de daño y lo que saco es una araña para meterle un buen daño al ser dimensional el blue alien le metemos un buen daño ahí como sabía que acá le iban a empezar a dar ahí el peluca digo está te dejo ahí curándote y nada ya le quedan cuatro foys a él 4 foys y yo teniendo 222 pibes que te congelan el jetty y el peluca bueno me matan ahí a mí a mi perrito a mí a mi snowball la oposición acá arriba como te digo le chupa un huevo estar arriba de la lava o sea sus bichos tienen 80.000 de vida su idea acá en este momento no sé si era bien tratar de empezar a hacerme daño al corazón y rullarme o no sea alguna cosa así pero está o sea ya acá había que encarar al blue alien ya le lo había contagiado o sea contagio una banda aparte es dimensional ya o sea cuando terminara su turno quedaban 100 de vida no había chance de salir de acá lo iba a perseguir yo así que él ya estaba muerto al mismo tiempo acá le damos un cachetazo al stabi que andaba andaba de loquito y bueno y lo dejamos ahí a medio vivir porque en total o sea el peluca tiene un montón de vida y no me lo iban a matar más allá que viniera me pegara y este enviado dos veces al peluca no lo iban a matar así que me chupa un huevo y allá obviamente no iban a llegar bien me matan a mi arañita alguien si no 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 le daba para matar por más que me pegara dos veces se le descongela caldón y lo que optó por hacer es pegar una esto lo atrae o sea que lo dejaba frente a eso le saco a la casilla este se le va a aguantar un poco más así que básicamente o sea lo que vamos a hacer es decir al rush de cómo es esto del corazón 5100 y 5600 sólo que como te estoy diciendo como tengo como tengo muchas más fobis yo acá le mato y me quedan tres libres y acá dos contra dos mi idea era gastarle turnos a estos dos para que estos pudieran pegar pero al mismo tiempo o sea también otra cosa que hice porque podría haber corrido con el peluca es como si esto podría haber corrido pero me queda que al punto de pánico cosa de tener los cuatro ahora bien 44 puntos son 940 ya que le metí bueno el men me mata ambos toma un punto de pánico y le pega una vez ya estamos acá terminando ya y bueno yo ya acá ya estaba carlado esto carlado para pegarle básicamente no había chance que que me ganara al rush no había chance quiso venir a tomar este punto de pánico pero yo ya estaba del otro lado ya tenía otra vez para congelarlo ya ya era ya era ya era y con un fogito solo como te digo se ausó muy mal las llaves bueno me mató que él ayer y no me lo iba a matar pero ni empeo no sé qué vida tiene 800 todavía quedaron y eso que está arriba de la lava te bailo ahora te bailo gil te bailo te amaba re llamado viste nunca ganabas que qué onda toma amigo y si piscin de bici y si piscin de bici lo que lo que quiero llegar a el copil hoy toma chupa verga como que no le gano y mira 100% ganas no votaron ni 10 puntitos a que perdía bien ahí viene ahí la confianza viene ahí la confianza muy bien elegir resultados ganas muy bien la gente que es que hay que ser sabios hay que ser sabios y votar bien boludo hay que votar bien vamos a charlar de la luna y las estrellas así jopelo y consigue una partida y no y no no va por la venga por la venganza gracias 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 por ver el video.